Muy buenas a todos, estamos aquí con Nino Kuni, otra vez Y bueno, nos han dejado un poco libres por aquí, por la zona esta nueva Tenemos que ir a Villa Cascabel, flipa con el nombre Y vamos a ver, está por aquí, mirad, ese castillo que veis allí Y bueno, como os dije, vamos a dar una vueltecita por aquí antes de ir allí al pueblo ese Quiero ver que es esto amarillo que hay aquí Ha sostenido un brotenciador, oh Un brote potenciador, o sea que un brotenciador, está claro Bueno, ahí veis como viene un monstruo a por nosotros Lo podemos coger por la espalda al parecer Te vas a enterar, ahí, ahí, le hemos pillado por el culete, se va a cagar ahora Un rinosaurio, mirad, mirad, como pone el culo Toma, toma Corre Corre, corre Sí, ahora me toca a mí Bueno, pues hemos matado al rinosaurio Le ha costado un montón al chaval, está ya sudando y todo Nivel 1 todavía Si matamos a uno más yo creo que subimos Así que vamos ya por otro bicho, por aquí Uy, ¿qué es eso? A por otro y por la espalda, se va a enterar Uy ¿Qué es eso, tío? Uroboro Eh, quietor Te mete un barazo Eh, ¿qué es eso? Bien, bien Toma Eso es que descubierto este punto débil, ahora sí Cogemos la vida, los puntitos esos de vida, no os olvidéis Es muy importante coger esa gema Pues nivel 2 A ver Nos sube la vida en 6 El ataque, el ataque mágico, la precisión El PM, la defensa, defensa mágica La agilidad Sube todo Y no podemos escoger ninguna habilidad ni nada Buah, qué mierda Bueno, como veis El combate es siempre Eh, ese pájaro Me cogió por la espalda, chaval Me voy a poner fino ahora Un lechuzo Bueno, pero Como veis Es un poco una mierda, ¿no? Puedo correr Como es un normal Y falla todos los golpes, así que Bueno, bueno Que paliza le he metido al lechuzo esto Que digo que Como veis El combate no es aleatorio Que es una cosa que bueno Que podemos hablar con el bicho este Bueno, son cosas relevantes O sea que Uy, un peluche de esto Un... ¿Cómo se llama? Mírale, mírale, mírale No sé cómo corre Vaya león Ven aquí, leóncio Un caniche de esto Pero león Que da miedo, eh Bien, estupendo Vamos a dar una vueltecilla por aquí Como digo que No es como otros juegos JRPG Demás Se dan por el mundo Y cada dos, tres pasos Te sale un combate De esos que son irritantes Porque acaban hasta los huevos Aquí se puede un poco evitar Ya me ha cogido el pájaro otra vez Me cago la leche Como corre el tío, eh Eh, huye Oli Oli boy Como dice Que bárbaro Toma Suelta vida En vez de mana Yo en mana no lo uso No tengo hechizos todavía Soy un mierdas Así que bueno Lo bueno que Te permite este modo Así de De dar vueltecitas por el mundo Ahora lo voy a coger por delante Siempre lo cojo por detrás Es que como hay combates Así que los puedes ir esquivando Pues puedes investigar Digamos de una manera Más libre, ¿no? Más Que no hace falta No sale un combate Cada dos por tres Vaya Que es lo que a veces Molesta estos juegos Vale, pues ya vamos a subir al tres Prácticamente Quería doy una vuelta Por investigar Pero me da a mí que no Voy a darla Voy ahí directo al pueblo Joder, otro pajarraco de estos Siempre vienen de uno en uno Yo pensaba que iban a venir A lo mejor Un grupo de dos contra dos O sea, un De dos lechuzas de estas O yo que sé Pero siempre viene uno Por lo que aparece Ahí va Que leche me ha metido Joder, con el pajarraco Va, voy a buscar un combate más Subimos de nivel Y nos vamos Para el pueblo Va Venga A un uroboro de estos Como se llame Aquí Suelta vida Suelta vida Toma Y suelta mana No quiero mana Que quiero vida Nivel tres Venga Más puntos de vida Te rellena los puntos de vida Esto A ver Si, al subir de nivel Se te rellenan los puntos de vida Cojonudo Bueno, pues Aquí tenemos a Villa Cascabel Más puntos de vida Bueno, a ver Que nos espera El pueblo este Que nos espera Así que su corazón fue rompido por... No, 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 no. No, 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 no. Están todos esperando a entrar, no pueden porque le han quitado el corazón al guardián. Así que vamos al bosque este a buscar al anciano. ¿Dónde está el bosque? A ver que veamos. Joder, joder, vamos por culo. Venga, va. ¡Vámonos! Este qué bicho es, que no lo había visto yo antes. Vamos a hacerle un quiebro y pues nos lo ha hecho él a nosotros. Vaya tela. ¡Dormipavo! Toma. Toma abrazo. Toma abrazo ahí. Ya ni sube de nivel, pobre muchacho. ¿Por dónde es? Por aquí arriba. Quítale oncio. Este nos coge, este nos coge. Me he cogido. Hostia, un oveja unicornio. Es una oveja. Una oveja unicornio, chaval. Madre mía. Estos tíos que han hecho el juego le dan, eh. Le dan al... A la hierba, eh. Una oveja unicornio. Yo había visto caballos unicornios. Incluso ponicornios. Pero una oveja unicornio. Ovejicornio. ¿Cómo coño se llame? Ovicornio se llamaba. Bueno, 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 bueno. Que me coge. La otra vuelta. Que no lo coja por la espalda. ¡Come on! Pues toma, vamos. Ven aquí. Joder, este bicho es un poco mierda, ¿no? Va, aquí hay otra oveja unicornio. Lo está flipando el niño. Ya que lo ha visto. Normal. No sueltan vida, tío. Y yo necesito vida. Bueno, pues nada. Vamos a seguir por delante. Es por aquí, ¿no? No me estoy confundiendo yo. Sí, eso parece. A ver. No, mira, había uno de vida aquí. Lo coge. De puta madre. Que son muy chiquininos. No se ven. Ojo, ya ni sube, ¿eh? O sea, sube poquísimo. Bueno, va. Ya estamos llegando. Vamos a coger al pájaro este por la espalda. Que no nos vea. Ven aquí, pajarraco. Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos cerca, la espesura. Aquí está la entrada. Vamos por dentro. El riesgo me llama... Un bosque de cuentos de hadas. ¿Eso qué es? Una piedra rúnica. Unos pedrolos antiguos. Que sirven para hacer un registro de la aventura. ¡Vamos! Una piedra de guardado. ¡Vamos! 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 Lo veamos! No, no podemos guardar, ¿vale? Normalmente estaba aquí lo de guardar. Estamos en una zona que no se puede guardar partida. Porque está lleno de bichos y demás. Entonces tenemos aquí las piedras estas. Que es lo que nos hará guardar partida. A ver... Se ha restablecido un saludo por completo. PNPV, guardar partida... Sí. Vale, me parece bien. Porque guardar en cualquier lado en un juego como estos... Pues es un poco... Chustero. Perfecto. Ahora ya implica un riesgo el tener que ir y... Y poder... Meternos a matar bichos y demás en un bosque. No como antes, que bueno, echas un combate... Guardas, echas otro combate, guardas... Y así te pasa todo el juego entero, si quieres. Bueno. Pues nada, chicos. Aquí nos vamos a quedar. Espero que os haya gustado. Eh... En el siguiente capítulo vamos a hacer todo esto. En la siguiente parte. Toda la espesura hasta que encontremos al anciano. Y nada más. Ha sido una parte cortita, pero es que si os meto toda la espesura va a ser demasiado larga. O sea que lo que vamos a hacer va a ser dividirla. Y ahora en el siguiente gameplay nos vemos. ¿De acuerdo? Espero que os esté gustando. Like y suscribir como siempre. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós, hasta pronto.